¡No te lo hiciste! ¡No te lo hiciste! Sigamos atentos para más. Si quieres más de nuestro análisis no olvidemos suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. ¡No te lo hiciste! 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 Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para ti. Si te suscribes a nuestro canal y te gusta, habrá más videos contigo. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campana de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran salió por la puerta de la casa y mientras caminaba por el jardín, estaba mirando a Dylan y al girar la cabeza, vio a Dylan caer al suelo. Dylan yacía inmóvil en el suelo. Baran inmediatamente giró la cara de Dylan, y vi la sangre en la frente de Dylan. Cuando Dylan vio la cara de Baran, supe que ella vendría, dijo Baran. Las lágrimas brotaron de sus ojos y Baran dijo. Dijo que iríamos al hospital mientras tomaba a Dylan en sus brazos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Adilana? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran llevó a Dylan al hospital y regresó, y cuando llegaron a casa, le pusieron una venda en la frente a Dylan y le hicieron las pruebas necesarias, y el estado de salud de Dylan era bueno, y Dylan quería levantarse de la mesa y descansar. Baran siguió Dylan para no dejarla sola, y menos mal que se fue, cuando Dylan estaba a punto de subir las escaleras a su habitación, de repente se mareó y estuvo a punto de caerse, Baran se sujeta la lengua por detrás y se acerca la nariz. Nariz. Cuando su familia vio esto, comenzaron a quejarse, diciendo que el corazón de nuestro niño se había ablandado. Entonces, ¿qué dirá Baran a esta conversación? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y te gusta, habrá más videos contigo. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campana de notificaciones. Baran dibuja el retrato de la lluvia con lágrimas en los ojos, pero muy enojado, pero su enojo no puede aceptar el amor de la lluvia, por eso el destino le dice a la lluvia que si no puedes expresar tu corazón, nunca estarás bien, hija mía, dice la lluvia, quiero dar un paso, pero no puedo confiar en Baran, tengo miedo de que me decepcione otra vez. Baran llora porque no puede confiar en él, y piensa en los papeles del divorcio que vienen. Baran, adentro, le ofende el hecho de que la lluvia sea tan realista. Sigamos viendo nuestro video para más. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Baran toma las manos de Rain, y usa una pulsera en su muñeca como regalo. La lluvia tiene vergüenza. Él toma una mano de Baran, y la lluvia también está muy avergonzada, y la lluvia corre hacia la habitación, y comienza a hablar consigo mismo frente al espejo. La lluvia luego se reúne. Su coraje sale del cuarto y va al bar tomando las manos del bar mirándolo a los ojos. Baran quiero decirte algo no quiero divorciarte de ti también no quiero irme Baran dice Baran. Y cuando Baran escucha esto palabras de la lluvia está tan feliz de cuál será la reacción de Baran. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Yagmur se han quedado dormidos juntos en sus habitaciones. La cabeza de Baran está en el hombro de la lluvia, y la lluvia de repente se despierta y se emociona mucho. Baran se levanta y dice estoy bien, necesito preparar el desayuno, y rápidamente arroja él mismo a la cocina. ¿Cuándo dormirán juntos tu Baran y Yagmur? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Mientras la lluvia se precipita en la cocina, el Baran va justo detrás de él y el Baran va hacia él. Luego el Baran agarra el brazo de la lluvia, y tira de él hacia sí mismo, y gira la lluvia y eventualmente entenderé por qué. Por supuesto, mira la lluvia con enojo, mira el Bar con ojos temerosos bajo la lluvia. No estoy ocultando nada. Baran tira su brazo hacia atrás diciendo que me duele el brazo. Pero Baran está enojado y tiene signos de interrogación en su mente. ¿Pero lo hará Baran? ¿Será capaz de resolver esta situación? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Baran no estará contento con el archivo. Con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Baran que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Baran. Baran estaba decepcionado y se metió en el coche juntos, tal vez podría ser su último viaje Baran, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Baran de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando. ¿Entonces, qué le dirá la lluvia al Baran? Sigamos viendo nuestro video análisis. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Baran en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Baran Bey. Realmente quiero que se reconcilien, el destino no lo dejó tomar ninguna palabra. Desuboca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia, dice que se quieren mucho y mientras se aman, el divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente, ¿renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Baran y Yagmur, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto, los hace muy infelices, no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia, y por eso, Berivan dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio, pero Baran no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. Cuánto ama a Baran, pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Baran y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas, ambos harán dos sopas por separado, también sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo, sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Baran-Rein? ¿Baran dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Baran. Dylan me duele ahora. Baran quiere decir que no lo soporto, pero Baran no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Baran también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Baran también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Baran, pero Baran también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Baran. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Baran Baran y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Baran? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to Baran rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Ayrılmayı isteyersen olduğun halde, neden bu kadar üzgünsen şimdi? Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much, why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to it. I'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye bye. Sigamos viendo nuestro video. En este momento la lluvia deja caer su tenedor en el suelo, y Varan y la lluvia se inclinan al mismo tiempo, y están en contacto muy cercano entre sí. Ambos están muy emocionados. Y sus corazones parecen estallar. No saben qué hacer. Se juntan de inmediato. Pero, ¿continuará el amor de Varan Reyn? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. ¿Vos nos va a enseñar? ¿Varan va a ir? ¿De dónde vas? contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Varane que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Varane y Varane estaba decepcionado y se metió en el coche juntos, tal vez podría ser su último viaje Varane, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varane de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, que le dirá la lluvia al Varane, sigamos viendo nuestro video análisis, si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal, Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Varane en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Varane Bey, realmente quiero que se reconcilien, el destino no lo dejó tomar ninguna palabra, de su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia, dice que se quieren mucho y mientras se aman, el divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente, ¿renunciará la lluvia a divorciarse? puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video, estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted, gracias por su apoyo de antemano, no olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones, Varane y Yagmur, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto, los hace muy infelices, no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan, ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia, y por eso, Merivana dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio, pero Varane no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme, cuánto ama a Varane, pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Varane y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas, ambos harán dos sopas por separado, también sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo, sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan, ¿se divorciará la pareja Varane-Rey? ¿Varane dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Varane. Dylan me duele ahora. Varane quiere decir que no lo soporto, pero Varane no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Varane también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Varane también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Varane, pero Varane también sorprende a Dilana. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Varane. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Varane Varane y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Varane? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. No olvidemos darle me gusta a nuestro video. ¿Por qué me van a ir? ¿Por qué me van a ir? No olvidemos darle me gusta. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to Varane. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him, rain is so sad that you will.